Buenas tardes, mi nombre es Anthony Gebel, soy docente, investigador de la Escuela de Historia del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y director del Progrado Centroamericano en Historia. La Biblioteca Nacional es sin duda alguna uno de los mayores repositorios documentales, bibliográficos, digamos el mayor repositorio bibliográfico con que cuenta el país. Es fundamental, digamos, para la investigación histórica, de aquí han salido importantísimas tesis y proyectos de investigación, sobre todo en lo que respecta a las fuentes de información y sobre todo, digamos, especial énfasis algo en las fuentes periodísticas, en lo que es la Biblioteca, que ha sido fundamental para el desarrollo de múltiples investigaciones, incluyendo mías, por supuesto, y de tanto estudiantes, colegas, investigadores y demás. Hemos observado en los últimos años un excelente esfuerzo por digitalizar todo este tipo de fuentes y sobre todo, digamos, para que el acceso sea muchísimo más ágil, expedito y demás. Y, bueno, consideramos que es un esfuerzo fundamental, ¿verdad?, para precisamente, no solamente en el ámbito académico, fortalecer, digamos, desarrollar, impulsar la investigación, sino también a nivel social, ¿verdad?, es decir, que lo que es el pasado, los discursos sobre el pasado, las fuentes sobre el pasado, pues lleguen a una población cada vez más amplia y ávida de conocimiento histórico en general. Entonces, yo creo que la Biblioteca Nacional y, desde luego, que el SINABI en general son fundamentales en estos, que han sido fundamentales y seguirán siéndolo en estos esfuerzos.